RAPAPA 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 En el vuelo directo pa' allá RAPAPA 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 En el vuelo directo pa' allá Para Singapur, para Singapur, para Singapur Para Singapur, para Singapur, para Singapur Vamos para Singapur, ven mami chula que te voy a dar un tour El tanque siempre yo lo tengo full, full, full Vámonos pa'l tour, tour Vamos para Singapur, Ando con 7 amigas, con bikini pa' las pool Tienen testa hechas, manicur, pedicur, me piden leche y no quieren yogurt Quieren rumen, quieren hooka hay que darle Regas están chefeando a nivel internacional Vieron el McLaren, el la home en el el ballet Ya aquí con la mano vacía no se sale Y hoy se singa, se singa, se singa Y la cubana me dicen que estoy loco pa' la venga De hoy se singa, se singa, se singa Y pa' ti ni mandongo lo que tengo es mandinga Vente mami chula que te voy a dar un tour El tanque de gasolina ya lo tengo No pregunte si es pa'l norte o es pa'l sur Porque pa' donde vamos es pa' Singapur Me gustan las mujeres guatemalas Yo conozco una que se mueve en la cama como una mala También tengo cuatro americanas Que la tengo pa' hacer los papeles, pa' chapear y pa' pelar la top Dogi dogi dog, voy a llegar los perros Regalando leche como los becerros Mi abuela me dijo que nadie muere motón Yo con ella en Singapur y con la mano paja pón Sin momenta me embarco tampoco en avión, solo con la mano paja pón Sin momenta me embarco tampoco en avión, solo con la mano paja pón Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te voy a dar un tour El tanque siempre yo lo tengo full, full, full Vámonos pa'l tour, tour Se hace la difícil pero yo siempre le gano Tú vas o tú vienes, ella siempre me dice vamos Saben que somos nosotros a la que salgamos El que se meta mono pues del palo lo tumbamos La que quiere aprender que me haga señales de humo Yo con estos palomos no me uno Si quiero hacer un coro a todos los cueros los reúno En la selva de cemento toda esa gente son de uno Estoy sonando en todos los barrios, la favela y las comunas Llego solo pero mínimo me voy con una Este tigueraje lo tengo desde la cuna Ustedes tienen que usar Viagra como José Luis el Puma Hey, ustedes tienen que usar Viagra como José Luis el Puma Hey, Young Kings baby Ustedes tienen que usar Viagra como José Luis el Puma Sabe que yo estoy produciendo como Chael Me cogió confianza ahora me dice mi Chael Pero lo que quiere es ser la cartera Chanel Mami tú sabes a lo que vamos si llegamos al chalet Singapur, 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 Singapur Vamos para Singapur, 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 Singapur Oye, vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te guarde un tour El tanque siempre yo lo tengo full, full, full Vámonos pa'l tour, tour Singapur, mami in the pool Quédate si te doy un pull No salimos si la cartera no está full Como Red Tour le pongo a ver el cielo azul Subimos niveles No somos regalos y andamos forrados de papeles Yo sé que les duele Que tienen que verme así como la tele Mami no me hagas preguntas Y como tu perfume siempre te lo untas Ahora te hice la difunta Porque muere siempre que conmigo te untas Vamos por la cinta Tráeme la Wii Ya, a ustedes los tengo en la sala de perros Tierra, Mango, China, Limones, Teguado y Nalunay En esta vuelta ando con Mike Towers, J. Kille, Farruko, Carbon Fiber Music El Animal, John Travolta Cha, chill